Cumbia Se oye la lejanía, tambor, y esta voz de cumbia, parece cumbia mía, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Porque se oye el din-dum de tu corazón, y el mío porque ellos se unen, cuando cantan, cuando están contentos, cuando tienen frío, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Cumbia, cumbia mexicana, de Colombia con mucho sabor. Venezuela Música Cuando la brisa sopla, siento, y el tambor va cerquita, cumbia, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Porque se oye el din-dum de tu corazón, y el mío porque ellos se unen, cuando cantan, cuando están contentos, cuando tienen frío, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. 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 Amor, la cumbia del amor.